y ahí que pasa buenos días arrancando el entrenamiento en el circuito de la guadalupe trail acabamos de dejar el cementerio y hoy os lo enseño ya sabéis que ha cambiado han metido dos kilómetros más por tanto aquí estoy para enseñarlo vamos venga hoy con gente dura muy dura bueno ya sabéis que al principio es un poco de asfalto y este año llegamos hasta el otro cementerio al de jabalí creo que viejo vale así que por ahora un poco falta hasta meternos en montaña y llegar al cementerio bueno ya hemos salido de asfalto exactamente un kilómetro 400 de asfalto ahora estamos en tierra y vamos a aquella montaña de arriba y como he dicho el camino del cementerio vale así que por ahora no hay pérdida en el circuito para adelante para adelante y seguimos ahora ya abandonamos asfalto y hasta el final yo creo que no hay más asfalto ya esta montaña media montaña bueno yo quería baja montaña con sendero amplio a veces será estrecho y piedras sueltecillas sobre todo en las bajadas ahí está la primera bajada está está muy guapa el primer detalle de la carrera esta pedazo de bajada que va a ser dura va a ser dura locurota el año pasado justo al salir de esa cuesta que habéis visto íbamos rectos este año se ha girado a la izquierda y vamos por una rampa hay rampa rampa no rambla mi camino al cementerio que está aquí al lado vale bueno ese edificio que veis ahí arriba es el cementerio está bombardeando lo veis esta pared ahí arriba y aquí se ve la autovía pasando los coches va hemos salido temprano 8 de la mañana porque pega el sol hay zonas de arbolada pero también hay zonas donde es abiertos entonces tu café de sol tu gorra tu agua siempre importante en esta carrera es bien hidratado bien tapado si quiere incluso crema solar veis estas escaleras pues hay que subirlas una vez que ha terminado el cementerio y vamos a la puerta principal aquí estamos vale ahora sí el interior de jabalí llevamos a ver qué kilómetros llevamos dos y medio kilómetros y medio va ya sólo quedan 12 estas son las clases de subidas que vamos a tener aquí subidas cortas pronunciadas y bajar más de lo mismo así que guarda pata que estas subidas se clavan los gemelos en los isquios a tope así que gestiona bien tus fuerzas que no lleguemos al final a calambrados y entrena siempre entrena nos hemos encontrado esta valla giramos a la derecha ahora nos vamos a meter ya en una zona más de arbolada vale primero bajada ahí la tenéis como os he dicho cuidado con la bajada porque la piedra suele estar suelta en la zona seca donde no están bien agarradas las piedras así que tener cuidado no queremos caídas ninguna de tranqui vale bajamos los ganadores que corran tres kilómetros acaba de sonar vale venga bajamos pan 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 buenos apoyos bien concentrados va que me he quedado flipado que hay doble valla tío qué es esto tío que hay ahí dentro que hay doble valla una y otra ahí esto parece guantánamo de aquí no se fuga a nadie fijaros allá al fondo en esa cuesta es de donde venimos eh vamos a dejar ahí y ahora vamos a otra zona de arbolada que nos llevará a otra rambla está muy chula he tenido que sacar el track porque ando más perdido kilómetro 4 ahí lo veis ahora parece que me voy a enganchar el track hemos tenido ahí detrás una equivocación pero vamos bien ahora sí estamos enganchados otra vez al track ahora el kilómetro 4 y ahí está un poco más adelante prepárate para seguir recto oh yeah venga voy a prepararme para seguir recto venga que arrancamos va hacia la izquierda por aquí yo creo que es por aquí si es como el año pasado por aquí puede ser el año pasado pasar pasar venga va darle duro ahí es que te falla eso no 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 lo que pasa que claro venga va esta zona así que me acuerdo del año pasado que llevamos antes llevamos antes vale ahora hemos dado un rodeo para hacer más kilómetros ya sabéis aquí estoy en un árbol sentado que no me muevo de aquí que corran ellos que yo me quedo aquí kilómetro 4 y medio en el arbolito aquí en una especie de tierra y sube baja sube baja sube baja sube rompe piernas ahora sí estamos en la rambla ahora mismo estamos por la rambla toda una zona muy chula se mete aquí poquecillo opa papa vale esta es una zona muy chula lo bueno que tiene la rambla eso estamos en sombra y toda esta zona de atrás ha sido de arbolito bueno y así nos hemos quitado un buen trozo de estar con el sol ahí en la cabeza vale estamos saliendo ya de la rambla y subiendo ya nos metemos en zona abierta esta es la cuesta de Kino Hualex que el año pasado vinimos él y yo y me dijo esta es mi cuesta pues aquí estoy Kino sacando sacando la cuesta duramente a ver si está tu pegatina Kino mira lo que he encontrado tu pegata que te parece tío la cuesta de Kino a ver si me traigo una de fuerte y pierna y la pongo ahí para que esté Kino y dale duro vale bueno kilómetro seis nos metemos en sendero ancho y también nos metemos zona de sube baja no tan pronunciadas por aquí pasan muchas bicis porque es un terreno fácil no hay no hay subidas muy pronunciadas ni bajadas tampoco así que aquí recupera creo que por aquí encontramos el primer aventuramiento si mal no recuerdo así que aquí si vas a tope dale aquí que aquí puedes sacar piernas si vas de guay como yo pues disfruta de la gente disfruta de tu carrera disfruta del ambiente y de lo que sea de lo que puedas bueno en el siete corriendo ahora hemos vuelto otra vez volvido iba a decir vuelto otra vez a a sendero estrecho ahí estamos y nos metemos en una zona de arbolada otra vez ahora sol pero ahí abajo estoy viendo de arbolitos pinos carrascos estamos en el kilómetro ya ocho y mira desde aquí se ve la W ahí si la marco bien allí baja sube baja sube que es una zona que se pasa y que es muy entretenida porque jodida baja así sube así W quedaros esto en la cabeza no sé en qué kilómetro yo creo que estará en torno al nueve nueve y medio diez venga vamos esta zona es una zona donde hay cuestas muy pronunciadas todas todas las que se bajan todas las que se suben son fuertes así que trabajo de fuerza tenéis que haber hecho aunque sea un poquito porque aquí se te ponen los gemelacos y los cuádrices petaísimos estoy bajando ahora fijaros el del nivel y después sube ahí arriba así que voy aquí apretando cuádriceps a tope y esquiosa vamos aguantando la postura yes vamos aquí tenéis la W más de cerca baja sube baja sube que os parece saludar bien vamos pues ya estamos aquí en la primera W y donde está en ello empieza la segunda W vale al final a ver en el kilómetro 9 empieza la W fijaos que locura no sé no sé si apreciará pero hay mucha pendiente el año pasado había aquí culos arrastrándose o sea bajar andando otros bajaban culeando que suena mal no con el culo en el suelo vale este año vamos a ver qué pasa pero bueno que aquí despacito que que jodida la bajada eh y la subida después también así que va venga primera V primera V de la W acabo de hacer la segunda bajada de la W y me queda la última subida que es la más yo creo es la más larga y la más puta cabrona porque tiene un desnivel yes parece que andas para atrás echa el cuerpo para adelante no te muevas para atrás que te caes de culo echa bien el cuerpo para adelante manos a las rodillas y dale y dale y dale maldita sea quien me mandaría meterme aquí vamos que esto es una broma que en verdad esto te lo haces con los ojos cerrados es para que sea un poco épico epic bueno 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 el año pasado subíamos por esta montañita pero este año no este año no subimos por ahí bordeamos la montaña aquí a la izquierda por aquí después de la W hemos corrido un kilómetro y medio por lo menos un sube baja leve yo creo que el desnivel fuerte ya se ha acabado es decir la subida fuerte ahora si hay una pegada una pequeña subida aquí pero a partir de ahí bajada 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 hasta meta hasta el cementerio otra vez 500 metros por aquí bueno venga pues ahora se va a meter en una zona muy estrecha muy fina muy chula a mi siempre me ha gustado correr por aquí porque yo entrenaba mucho por aquí vamos camino cerca de la universidad de Murcia vale así que disfrutar este caminito estrecho go 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 kilómetros 10 11 ya no queda nada esto está hecho concentración para no caer pero disfrutando ya lo duro está hecho va mira todo en la piedra con el entilado de 30 metros de profundidad vamos mira ahí detrás tenéis la vía verde que llega a Molina y nosotros giramos a la derecha y nos estamos metiendo para subir la montañita esta yo creo que esta sí que ya es la última subida así con cierto desnivel de la carrera después ya bajar 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 quizá hay un pelín en algún momento de subida pero nada esta es la última vale tengo ahí el track porque como lo he cambiado no lo tenía en la cabeza así que venga vamos para arriba ya no queda nada punto yeah 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 punto geodésico vale yo creo que esta es la zona donde ya marcamos el punto final de la subida ya solo quedaría bajar por aquí por aquí por aquí y allí creo que se ve el cementerio incluso a ver si lo puedo señalar por ahí pasaremos por aquí papapapapa hasta ahí vale así que no nos queda nada me acabo de marcar el kilómetro 11.50 en el track pone un poquito más así que no sé bueno dos kilómetros tres kilómetros y para adelante que ya la tenemos solo queda bajar respirar y y meta y cervezúcar y cervezúcar de la buena vale venga despacito y buena letra que no queremos tirar la carrera entera a la basura por un tropezón que ahora es cuando aparecen por la falta de fuerza y de que estamos cansados aparecen los tropezones las caídas venga va pegadito a la valla ahora eh giramos a la derecha pegadito a la valla va vaya vaya mirad como se marca el recorrido ¿vale? por aquí por aquí por aquí estamos bajando 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 disfrutando disfrutando cuidado que son bajadas también ojito eh que son duras no os relajéis me he parado aquí debajo de un olivo porque se me estaba recalentando el motor hace calor ya eh importante el agua eh llevar dos offlas no llevéis uno llevar dos por si acaso ¿vale? y los avituallamientos no perdonéis esta parte final son pequeños toboganes arriba y abajo recto 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 sendero estrecho y venga que esto ya huele a meta eh esto ya sí que huele a meta apenas me quedará un kilómetro y con ganas de terminar eh al final siempre voy al límite falta ahí fuerza y entonces voy al límite pero siempre termino eh estas dos semanas hay que trabajar la fuerza ponernos cuadradetes de piernas terminando ya la zona de tierra entramos en asfalto para encarar yo creo que son 500 metros encarar ya línea de meta un giro a la derecha y ahí estamos venga ahora sí no nos queda nada a mí me pone 3,800 vale vamos a llegar en 14 sí 200 metros va bueno pues ya estoy aquí ya hemos llegado a esta zona más o menos de aquí eh la meta y el avituallamiento abajo en la plaza de Guadalupe va voy a grabar esta gente que se me enfada venga a ver esa peña dura ya está bien ya está gente dura gente dura está hecha el calorcito rompe piernas rompe piernas además rompe piernas vamos vamos